nunca digan que no se puede. Yo no la quiero volver a escuchar decir eso, Ángela. Claro que sí se puede. No hay por qué ponerse triste, mi amor. Al contrario, ahora es cuando más tiene que meterle las ganas. Inténtelo. Inténtelo hasta que lo consiga. Cuídeme la niña. Voy a conseguirlo del almuerzo. Doña Olguita, gracias. Después vuelvo. Vamos, hijos. Vamos. Vamos, ahora sí vamos a hacer el almuerzo en la casa. ¿Se acuerda? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? El plato preferido de mi mamá. Verduras y papa. Pero después vinimos a saber por qué era que le gustaban tanto las verduras, ¿cierto? Pobre mi vieja, Samuel. Me hace mucha falta. No nos pongamos tristes. Este era un almuerzo especial para estar en familia. ¿En familia? Porque es que... yo quiero formalizar todo con Ángela. ¿Sí? No, es que quiero decir que no. Lo que pasa es que yo no me esperaba esto. ¿Por qué? Porque... ¿Y mis estudios, Gregorio? ¿Qué va a pasar con mis estudios? Porque yo pienso seguir estudiando así como mi mamá quería. Yo no voy a seguir siendo... Cálmese, cálmese. Yo no estoy diciendo eso. Yo soy el más interesado en que usted nunca deje de estudiar. ¿Seguro? Seguro. Se lo juro. Se lo prometo. Me voy a casar. Seguro mi mamá se hubiera puesto muy feliz. Seguro que sí, Ángela. Bueno, pero... ¿Todavía no nos has contado por qué falleció tu mamá? Mi mamá murió porque... tenía cáncer de pulmón. Y ella murió cuando yo recién terminé el bachillerato. Y por lo que Ángela nos ha contado hasta ahora, pues eso dice mucho de la clase de persona que era tu madre, la señora Blanca. Mi mamá nunca nos dejó acostarnos con el estómago vacío. Y a pesar de lo difícil que era nuestra situación, mi mamá me dio el mejor regalo. El mejor regalo que cualquier padre le puede dar a su hijo. ¿Cuál fue ese regalo? Querer ser una mejor persona. Mi mamá... Mi mamá me enseñó a soñar. A luchar, a echar para adelante. Y siempre, siempre, siempre querer lo mejor para mí. Y por eso yo sabía que... Si quería cumplir todos mis sueños, lo primero que yo tenía que hacer... Era estudiar. Y afortunadamente estabas al lado de un hombre como Gregorio. Que lo entendía y... Y te apoyaba. Ay, Dios mío. ¿Saben qué otra cosa me enseñó mi mamá? ¿Qué? Que las palabras se las llevó al viento. Claro que no ha cumplido, ni piensa cumplir. Tampoco es para que diga eso. Tres años. Desde el día que Gregorio me juró allá en ese comedor. Que me iba a apoyar. Y nunca lo hice. No, calmadita, calmadita. Más bien lo que hay que pensar es en el estudio. Porque me imagino que... Usted ya sabe que quiere estudiar. Tantas cosas que quiero estudiar. Bueno, sí, pero usted no puede estudiar de todo al mismo tiempo. Lo primero que hay que pensar es en el horario. Porque usted me imagino que quiere estudiar de día, ¿no? ¿De día? Sí, de día. Porque si quiere estudiar por la noche, pues ahí sí ya no habría problema. Porque Gregorio, pues se queda con la niña. ¿Gregorio con la niña se está loco? No. Sí, precisamente ese es el problema. Que Gregorio no me quiere ayudar con eso. Él no me va a apoyar con eso. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque él no me quiere ver estudiando. Así de sencillo. Yo sí quiero verla a usted estudiando. Sí. Sí. Y ya veremos ahí qué hacemos con Gregorio. Él no se tiene por qué dar cuenta que yo me quedo con la niña. ¿Tan bonito usted? Bueno, sí. Ahora sí. Lo segundo. El dinero. Sí, pero es que yo voy a estudiar de otra forma. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Samuel, hay unos cursos que uno puede tomar en un computador. Claro que sí. O también de independizarse y pensar en montar su propia empresa, ¿no? Que era exactamente lo que tú querías hacer. Y que iba a cumplir por sobre todas las cosas. Sí, lo que pasa es que yo ya había resuelto lo más importante. Y era saber con quién iba a dejar a mi hija. ¿Y quién mejor que tu hermano? ¿Cierto? Claro que sí, claro que sí. Mi princesa no pudo haber quedado en mejores manos. Eso sí, póngale la firma. No, y no nos queda la menor duda. Pero lo que yo no entiendo es por qué tenías que dejar a tu hija. Si ibas a estudiar en línea, lo podías hacer desde tu casa. Andrés, bueno, lo que pasa es que yo no tenía computador. Claro, entonces necesitabas ir a un lugar donde sí lo hubiera. Un café de internet. Pero en un café de internet igual también tenías que pagar. Sí, yo sé. Y sí supo que otra vez le subieron a la leche, ¿no? ¿Otra vez? Imagínese. ¿Pero cómo así? ¿A dónde vamos a parar con todo eso? Uy, eso no es lo peor. ¿Cómo le parece que me encontré con la señora Marina y me dijo que parecía que la próxima semana también le iban a subir los pañales? ¿Y cómo así? Bien caros que son esos pañales y ahora les van a subir también. ¿Qué le vamos a hacer si eso es lo que ella necesita? ¿Y entonces? Entonces, va a tocar que me haga el favor y me le suba un poquito a lo del diario. Pues será, porque qué más. Gregorio me dijo que me iba a ayudar con mis estudios. Y eso era lo que él estaba haciendo. De una u otra manera, él me estaba ayudando con mis estudios. Él sí se enteró, porque me imagino que, a ver, se habrá sentido muy orgulloso cuando supo y se enteró de todos esos logros. ¿Orgulloso? No, Andrés, usted no está ni tibio. Pero, a ver, ¿cómo así? ¿Él nunca se enteró de nada? Claro que sí se enteró. Bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Ángela? ¿Por qué? Yo ya le dije que yo solamente quería estudiar y ya. ¿Pero por qué me dice eso ahorita? ¿Por qué? ¿En qué habíamos quedado usted y yo, ah? ¿En qué habíamos quedado? ¿En qué usted me iba a apoyar? En eso habíamos quedado, pero usted nunca cumplió. Ah, no, es mi culpa, entonces. Perdóneme, qué pena por haberme casado con usted, Ángela. No se trata de eso. No, perdóneme, qué pena por haber querido hacer una familia con usted. Que no se trata de eso, entienda. ¿Entienda usted? Usted es una mujer casada. Usted tiene que estar aquí, al lado de su hija y a su marido. Aquí es su lugar, ¿entendió? Se trata de mí, yo quiero aportar. Yo quiero salir adelante, entienda. Entonces, ¿eso es lo que quiere? Sí, eso es lo que yo quiero. ¿Estudiar? Sí, estudiar, sí, señor. Perfecto, perfecto, Ángela. Dedíquese ahora a ser una buena mamá y a ser una buena estudiante, ¿oyó? Porque como esposa se rajó. Ángela, ella va a empezar a preguntar por su papito y cuando vea que los días pasen y Gregorio no está aquí, creo que usted va a tener que hacerlo antes de que eso pase. Sí, yo tengo que hablar con la niña. Y también tengo que buscar trabajo. Lo que pasa es que yo hice un curso de secretariado, otro de atención al cliente y también uno de taquigrafía. Ya está, de sistemas, mejor dicho. Yo puedo trabajar en una oficina y lo que no sepa, lo aprendo, vea. Se lo juro por Dios, ingeniero, pero deme solamente una, ¿sí? Una, una sola oportunidad, se lo pido. Usted no se va a arrepentir. Ayúdeme, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, ingeniero. Siéntese. Gracias. Ángela, yo veré. Usted ha luchado mucho por esta oportunidad y su insistencia la tiene aquí en este momento. Pero espero que no me vaya a defraudar, no me vaya a hacer arrepentir de darle la oportunidad, ¿bueno? No va a pasar, ingeniero, eso no va a pasar. Es más, usted va a quedar tan amañado con mi trabajo que va a ser usted el que me diga a mí que no me vaya. Bueno, y acá está este cajón. Acá tenemos la perfuradora. Sí. Tenemos también acá la cocedora, calculadora, bueno, y hasta tijeras por si llegas a necesitarlas. Rosita, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Esto qué es? Ay, qué pena con usted, Ángela. Y si usted viera cómo la estuve buscando anoche porque lo necesitaba. Uy, hasta pensé que lo había perdido. Ángela, es que hasta ayer este escritorio era mío. Ay, no, Dios mío, lo que me faltaba, Rosita, no me diga que le quitaron un impuesto por mi culpa. Ay, no. Rosita, perdóneme. Al contrario, si me ascendieron. ¿En serio? Sí. Y vea, si usted se pone las pilas y hace bien su trabajo, yo sé que el ingeniero la va a tener en cuenta. Y así va a poder mejorar siempre su cargo y hasta el soldito. Ay, ojalá, Dios quiera. Dios la oiga. Pero no me ha dicho, no me ha dicho qué significa esto. ¿En serio le interesa, Ángela? Claro que sí. ¿Qué es ahí, por no? Bueno, yo le voy a explicar de qué se trata. Ajá. Y si le gusta, hasta la puedo enganchar. ¿Qué dice? Claro que sí. Vale. ¡Aquí nos! ¿Cuál es el que te parece? Esta. Esta me encanta. Sí, divino. Mira, este dolor y esto. ¿Qué tal? Sí. Tenemos. Sí. ¿Para qué sirve esto? Mira, la silla está más. Sí, la silla está bien. ¿Así como es? Sí. 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 ¿Cómo es? Mira, a ver. Sí. ¡Ay, está lindísima! ¿Quién? Pues, ¿quién va a ser? Pues, usted, Ángela. ¿Qué fue lo que se hizo? Nada. Pues, ¿qué me iba a hacer si estaba trabajando? Ah, bueno, pues, entonces, ¿ese trabajo era lo que usted necesitaba? Porque, de verdad, parece otra. Sí, pero, pero, ¿otra mejor o peor? Pues, ¿otra mejor? Está re mamacita. Ay, gracias, no me vaya a dar pena, mire. Me hizo poner roja y todo más bien. Cuéntame, ¿la niña? ¿Qué pasó con ella? Ah, bueno, pues, sí, aquí vino Gregorio. Y dijo que, pues, la traía la próxima semana, así como ustedes acordaron, ¿no? Pero, venga, a mí no me dé tres vueltas y no me embolate el tema. ¿Cuál tema? Pues, ¿qué fue lo que se hizo, ah? Ay, no, qué curiosidad la de ustedes, los hombres, ¿no? Mire, mire lo que me regaló una compañera en la oficina. Y entre más venda, más gano. Y eso sin contar esos regalos tan lindos que le dan a uno. ¿Qué es esto? ¿Quieres saber qué es eso? Esto, Samuel, es el inicio de mi sueño. Porque yo no pienso seguir siendo una empleada de por vida, ¿no, señor? Yo sigo soñando con tener mi propia empresa y ser mi propia jefe. ¿Qué le parece? Pasé de ser la recepcionista a ser la mano derecha del ingeniero. Ay, Ángela, te felicito. Te felicito. Qué bien, lograste todo lo que querías, todas tus metas, todo lo que te habías propuesto. Bueno, no todo, porque mi sueño seguía más vivo que nunca. Claro, porque lo que tú querías era independizarte. Sí, y bueno, en esta oficina ya no había otro camino que tomar. ¿Y entonces qué hiciste? Lo primero que tenemos que hacer es comprarnos un computador. Cuidado, se quema. ¿Y un computador para qué? Es para trabajar. Samuel, usted es muy bueno. ¿Qué digo bueno? Usted es excelente en las artes gráficas. Y yo, gracias a Dios y a todos los lugares en donde he trabajado, que tengo son clientes. ¿En serio, Ángela? ¿Usted quiere que trabajemos juntos? Samuel, usted me ha ayudado toda la vida. Y siempre ha soñado con eso. Y yo siempre he soñado con tener mi propia empresa. Así que, ¿qué le parece si juntamos sueños? Pues que me da miedo, Ángela. Sí, pues me da miedo que nos vaya mal. ¿Qué tal fracasemos? ¿Miedo de qué? Pues, Ángela, es que hacer una empresa no es tan fácil. Eso no es como soplar botellas. Eso tiene su ciencia. ¿Usted se imagina dónde los dos quebremos? Samuel. Mire, Ángela, yo entiendo, pero usted tiene que saber que usted es la que acá está corriendo riesgo. ¿Usted se imagina qué va a pasar con todo el dinero de su liquidación si las cosas no nos salen como estamos pensando? ¿No pierdo todo? Sí, ¿ve? Pero también lo puedo ganar todo, Samuel. Y es ahora o nunca. Sí, así nos vaya mal. ¿Y usted qué le dijo que nos iba a ir mal? Ah, a ver, ánimo, Samuel. Bueno, un computador. Sí, lo que nos fue fue divinamente. ¿En serio, Ángela? Claro que sí, sí, con decirles que empezamos a trabajar desde la casa, pero bueno, a los pocos meses nos tocó trastearnos para una casa mucho más grande, mucho más amplia y empezamos a trabajar desde allá. Qué bien, Ángela. Entonces, ¿se está cumpliendo tu sueño? Claro que sí, cada día se cumplen más y más, porque gracias a Dios esta empresa no ha parado de crecer. Qué bueno. Y yo supongo que tú tampoco has parado de soñar. No, nunca dejar de soñar sería como olvidarme de mi identidad, olvidarme de todo lo que mi mamá me enseñó. Yo tengo un sueño muy, muy especial y es conocer el mar, viajar en un avión, porque nunca lo he hecho y lo quiero hacer al lado de mi hija y sé que lo voy a hacer. Ángela, de eso no hay la menor duda. Además, ahora eres dueña de tu propio negocio. Sin horarios y sin jefes. Y gracias a Ava, soy dueña hasta de mi propio dinero. Por eso la invitación para hoy es que tú también te unas a la compañía para la mujer. Esta fue la historia de Ángela Durán Ceballos, representante Ava. Ángela, muchas gracias por compartir con nosotros tus sueños y recordarnos que sí es posible soñar con un futuro mejor.